En el año 2010, el humedal del cascajo estaba completamente contaminado. Dos años después, sus aguas estaban limpias y más de 80 especies de aves habían vuelto al lugar. Un hombre lo hizo posible, Marino Morikawa. Regresó de Japón para cumplir una promesa. Conoce la lucha de este joven científico peruano por salvar el humedal. Acompáñanos en el cascajo. La promesa de volver. Una muestra sobre la lucha de Marino Morikawa. Del 21 de enero al 28 de febrero. Galería Ryoichi Jignai. Centro Cultural Peruano-Japonés. Avenida Gregorio Escobedo 803. Jesús María.